Cuéntame, ¿cuál es el problema con Daisy? Cholita, primero agradecerte por la oportunidad, agradecer a tu público. Yo no tengo ningún problema con ella. Nunca dije su nombre, de mi boca no salió. Lo único que yo dije, hay que prestarle bien, bastante atención a todo lo que yo digo. Porque yo dije que quería limpiar el nombre de Bede, que va a ser muy difícil, que me va a costar. Pero que quería hacerlo porque quería dejar el nombre de Bede bien en alto. Y quiero hacer un buen trabajo, que iba a ensayar, que me iba a preparar, que quiero cantar, que quiero bailar, que quiero actuar, que ya lo hago. Pero no sé por qué ella de pronto salió a acusarme y a tomar mi nombre. De repente le gusta salir en los diarios hablando de otras personas. No es mi estilo. A ver, ¿qué te molestó de lo que dijo Leslie? Bueno, a mí me molestó cuando dijo, las vedettes son cochinas, no hay vedettes. Y como lo dije, yo también me gano mis frejoles como vedette. Y eso me dolió bastante. ¿Tú crees que empezar Leslie diciendo que son cochinas, tú hablabas de generalidad, ¿a qué te referías? Mira, Cholita, creo que las personas que me conocen saben que tengo la capacidad como para darme cuenta de lo que debo decir o no. Así lo piense, yo jamás diría, las vedettes son cochinas. Me estaría incluyendo yo también porque me he lanzado como vedette. No lo escuchaste de mi boca, así que no puedes afirmar algo que te dijeron de repente, ¿no? Otro tema que ha sido complicado esta semana y que de verdad a mí me apena. Yo durante todo mi trabajo he tenido la oportunidad de estar en grandes revistas y tener la suerte de tener entre mis amistades a las más importantes vedettes del Perú y también de algunas del extranjero. Y creo que como dijo Amparo, hay chicas que tienen un camino por hacerse, pero muy pocas se han ido preparando. En ese sentido, esta semana se te ha dicho prostituta. Y eso a mí me parece realmente que denosta ante una mujer que es madre que ponerse un traje de luces no te hace más ni menos moral que otras personas. Así es, Cholita, de verdad. Aprovechando tu programa, voy a decir aquí que de este tema se está encargando mi abogado. Nadie puede salir a tildarme tú eres o no eres, ¿no? Yo soy madre, tengo a mi hijo, soy hija, tengo a mis padres conmigo y esto lo ve mi abogado. Es una demanda judicial por difamación y calumnia. ¿A quién se la vas a dirigir? A las dos chicas que han salido a hablar, a Gladys, a Elvira y a Kinder también. Pero mira, Gladys es una chica que yo conozco, que quiero. Sí, Cholita. Y baila supe. Y muy talentosas las dos. Yo quiero. Y Elvira la conozco de pequeña, pero ¿por qué crees que han dicho eso o se han refirido directamente a ti? Yo pienso que las chicas querían un poco de publicidad y caí, pues yo pisé el palito y me presté para eso, ¿no? Cholita, disculpa que te corte. Pero ella dice que las dos chicas han salido a hablar sin tener pruebas. ¿Tú has hecho lo mismo? Te metiste en mi vida privada, hablaste de mi relación. ¿Tú no me conoces? A ver, para un ratito, un ratito. Esto no es tu mapa nada o a Daisy. Daisy, ¿tú has afirmado que presumiblemente Leslie tenga una relación con Manzana, mi José María, y que habría dejado su relación con Pedro Loli? ¿Eso lo afirmaste? Yo no lo afirmé, pero sí cuando he venido acá al programa, siempre a veces se escuchan comentarios y oíse un comentario, pero a mí no me consta, como lo dije, a mí no me consta. Si no te consta, ¿por qué sales a decirlo? Pero es un comentario nada más. No, así como yo puedo comentar de ti muchísimas cosas, como lo han hecho las otras chicas, te están dando de beber de tu propia medicina. Bueno, yo no creo que después de esta conversación podamos decidir que ustedes sean amigas o no, pero yo sí quiero decir algo, que yo siempre tendré las puertas abiertas de mi programa para ti, como te lo he demostrado. Y que tú, dame la mano, tú eres una persona que a mí me hace sentir feliz, que yo viviría toda una vida para sentirme orgulloso, chola, chabuca, el pimentel, todo, de tu chamba y de tu decisión. ¿Y sabes por qué? Porque lo que tú has hecho todo, lo has hecho porque tú lo has decidido. Lo has determinado y con eso ayudas a tu mamá, a tu familia, a tu hija, y eso para mí tiene mucho más valor que cualquier entredicho. Dicho esto, quiero comentarles que ser bailarina, ser vedette, no tiene que responder a un estereotipo, sino que cada una tiene que hacer valer su dignidad. Para algunas personas pensarán que no es moral salir como ustedes bailan, pero eso es... No, es fácil, Cholita. Esto cuesta esfuerzo, sacrificio, dedicación y de verdad me duele, estoy muy indignada y bueno, mi abogado está viendo ese tema, espero que se haga justicia nada más. Yo te deseo lo mejor a ti y quiero irme a... Antes de irme, tú dijiste que ella trabajaba en las cucardas y que ahí se ejerce el meretricio. Bueno, hice un comentario porque como Leslie salió rompiéndose el pecho diciendo, yo soy una verdadera vedette, aquí no hay vedette, yo voy a limpiar el nombre de las vedettes. Entonces yo dije, bueno, es un comentario, opinión personal, ¿por qué no presentarse a un teatro? Y bueno, lo hizo en las cucardas su lanzamiento, ¿no? Que no tiene nada de malo porque yo también... Mi lanzamiento fue aquí en El Reventón, mi primer show fue en el Scarlet, estoy muy agradecida con toda la gente de ahí. ¿Dónde estás trabajando? Me tratan muy bien, con muchísimo respeto, llego, hago mi show, me pagan puntual, el público se queda contento y me voy. El que yo trabaje en un lugar de alta categoría o de baja categoría no me hace a mí mejor o menor persona. Ok, y para terminar, ¿qué hay de malo en las cucardas? ¿Qué hay de malo en las cucardas? Porque yo quiero ir. No. No, dígame por qué. ¿Las cosas cómo son? No hay nada de malo. Igual, si me llaman igual, yo me presentaría. No hay nada de malo. Yo creo que aquí se le pone punto final a esta relación. Yo no quiero tener problemas con ninguna de las chicas, respeto el trabajo de todas. Lo único que he dicho en su momento que se malinterpretó es que quiero que ahora la vedette sea mejor vista. Chicas, esfuércense. A mí me está costando un montón. Yo antes no te hacía ningún truco, no me cargaba, me daba miedo, Cholita. Y ahora me estoy esforzando, estoy ensayando mucho para hacerlo y para dar un buen espectáculo porque el público se lo merece. Para despedir, Daisy, por favor. Así es. Número para contrarme. Yo la felicito a Leslie, espero que te vaya bien porque yo ya tengo tres años de carrera. Es bien sacrificado y la felicito, espero que le vaya súper bien. Y quiero agradecer, Cholita, a Luz Mi Spa, a Jean Seducio y también al Fabricio Lefgin. El 24 y 25 estoy en Tacno y estoy en Arequipa. Gracias. Cholita, te cuento, por favor, un minutito más. Estoy con mi show de vedette, pero además estoy con las muñecas de la tele. Este 10 de junio vamos a estar con los grandes de la cumbia, con Aguamarina. Aguamarina y las muñecas de la tele en el Maracaná. Y el 11 estamos en Cañete y a seguir trabajando, agradecerle a Dios por cada oportunidad que me den la vida. Número de contratos. 9866-52586. Solo para contratos. Para maltratos me llaman a mí. Quiero pedirles un favor a las dos. El número con teléfono, por favor. Sí, el 109 asterisco 2706. Y gracias a la clínica La Luz y a Luz Mi Spa. Muchísimas gracias. Chicas, voy a terminar esta secuencia presentando sus musicales, pero como hay prensa quisiera que se saquen las batitas. De hecho, abajo. No. El cuerpo del delito. Por favor, tu movimiento sexy. Ok, espérenme. Chicas, solo para la foto. Mirando para allá y mirando para allá. Porque ustedes miren ahí. Espalda con espalda, por favor. Fotitos juntas. Y yo con esto lo dejo disfrutando de la presentación de Daisy Araujo y Leslie Mosca.